... Se inauguró un nuevo local de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en el Shopping Tres Cruces para la realización de mamografías gratuitas. Se trata en realidad del traslado de un local móvil que funcionaba en la zona desde el año 2006 y ahora funcionará en mejores condiciones. A su vez, el próximo 29 de marzo se realizará una nueva edición de la 5K contra el cáncer de mama en las canteras del Parque Rodó. Les proponemos en la mañana repasar la importancia de la realización de las mamografías y dar detalles del evento que se viene. Le damos la bienvenida a María Julia Muñoz, Presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, y al Dr. José Parada, Coordinador del Programa Cáncer de Mama de la Comisión. Bienvenidos y ya los veía muy orgullosos viendo las fotos. Felicitaciones del nuevo local. Felicitaciones. La verdad que es muy importante, les agradecemos a ustedes que informen a la población que no se fue el mamógrafo de Tres Cruces, sino todo lo contrario, que está adentro, que está en el mismo lugar donde están las encomiendas, donde antes estaba identificación civil, mucho más protegido para los ciudadanos, y que en realidad está a disposición de todas las mujeres uruguayas. Bien, porque se hablaba, bueno, de que a veces sufría problemas en mamógrafo móvil, por actos de vandalismo y demás, pero el traslado al nuevo local, además de que es más fijo y que cambia la infraestructura, está mejor... Contó con la gentileza, obviamente, y el compromiso del ECUEDER, que nos cedió gratuitamente un local, que eso es muy importante reconocerlo, y la Comisión, en la totalidad de sus miembros, quería quedarse en Tres Cruces porque el tránsito de personas es muy grande. Por eso es muy bueno que ustedes avisen que está adentro lo que estaba afuera. ¿Qué demanda tienen las mamografías en el local de la Comisión? ¿Demanda? Bueno, nosotros estamos con la agenda llena desde que se instaló el móvil en frente, digamos, por ex Galicia, no sé si lo que se llama ahora, pero es cierto, sí, lo del vandalismo. También es cierto que, como concepto, persistimos en Tres Cruces en mejores condiciones. Cuando llueve, a veces que había acumulación, colas para pedir, o por la atención. Anteriormente se pedía ahora allí mismo en el móvil, ahora hay un call center. Las cosas vamos poco a poco tratando de mejorarlas para que haya un mejor servicio y sigan asistiendo a hacerse la mamografía periódica, ¿verdad? Además de que, porque justamente hoy les comentaba, ¿no? Cualquier persona que es usuaria de FONASA, del Sistema Integrado de Salud, tiene mamografías en donde se atienda, pero bueno, acá, entre otras la diferencia es que es gratis siempre, porque en el sistema uruguayo es gratis cada dos años. Acá es gratis siempre y además el mamógrafo es de última tecnología, ¿no? Sí, sí, cómo no. Los estudios son de muy buena calidad, no hay necesidad de repetir ningún estudio que se haga allí en ninguno de los móviles de la Comisión Honoraria. Siempre teniendo en cuenta que allí se hace la mamografía sin un médico presente, ¿verdad? Sin un médico para hacer un diagnóstico. O sea que allí, por eso mismo apuntamos a la mejor calidad posible de los estudios, porque después cuando llegan los estudios a la Comisión y tenemos que informarlos, no contamos más que con la imagen. Entonces allí vemos si hay algo que llama la atención, alguna duda, inmediatamente se recoordina a la paciente para que concurra a su centro de asistencia, ¿verdad? Bien. ¿Cuántos cánceres de mamas se diagnostican en nuestro país al año? ¿Cuáles son las cifras que podemos repasar? Aproximadamente unos 1.800 cánceres nuevos por año, de los cuales el 80% o más se curan. Hay una mortalidad que es menos de la mitad, aproximadamente 600. Esas cifras son variables, pero el cáncer de mama diagnosticado precozmente se cura en la mayor parte de los casos. O sea que esas muertes serían en todo caso, en su mayoría, por un diagnóstico tardío. Tardío, exacto. Hay una discusión de todas maneras a nivel profesional, eso por lo menos yo es un poco lo que he investigado, de que no son útiles las mamografías. Bueno, todo esto siempre está en permanente efervescencia a nivel internacional. Hay un estudio muy conocido que es el estudio Cochrane, que ha puesto en duda, digamos, de que realmente un screening o tamizaje, o sea una campaña solamente de mamografías como diagnóstico precoz, no necesariamente va a bajar o va a ser realmente útil apuntando a bajar la mortalidad por cáncer de mama. Yo creo que hoy es, con lo que contamos, es la mejor opción, es algo sencillo de realizar y por eso la propuesta es utilizarla. De hecho, lo que sí está demostrado y eso no está en discusión, es que es el mejor método para el diagnóstico precoz de cáncer de mama. ¿Y por qué se da esa discusión? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen los que dicen que no sirve? Los argumentos son básicamente basados en la cantidad de radiación que recibe la paciente. Entonces, por eso se insiste tanto en respetar las normas, los protocolos internacionales y no hacer excesivas radiografías, excesivas mamografías como estábamos conversando, ¿no? Porque a veces mujeres menores de 40 años reclaman por qué a mí no me hacen si hay diagnósticos en mujeres menores de 40 años. O sea, el problema es el número de cánceres que se han despistado en una determinada edad. Entonces, en función de ese número, se llega a las propuestas de un protocolo como es la mamografía después de los 40 años, vía anual o anual, dependiendo un poco de cada país, de sus tasas, etc. ¿Y cuál es el peligro real de las radiaciones? ¿Por qué hay tanto cuidado con el tema de la cantidad de radiación que... Podríamos decir prácticamente en mamografía que el peligro es nulo. Estudios norteamericanos lo han demostrado hace años ya. Y la posibilidad de que la radiación altere genéticamente a alguna célula y comience a desarrollarse un cáncer de mama por una mamografía, no es demostrable. No es demostrable. El otro problema que hay es lo que llamamos, que el otro día conversábamos de eso, la oportunidad diagnóstica. Cuando nosotros hacemos la mamografía... Esto es un poco delicado porque yo no quiero que nadie se asuste, ¿no? Pero cuando la mujer concurre a hacerse la mamografía, podría tener un pequeño cáncer que no esté visible aún a la mamografía. Y de repente, 10 meses después de la mamografía, aparece y entonces, ¿cómo? Y no se vio y puede no verse. Puede no verse nada. Puede no verse. Realmente nada. Absolutamente. Cuando es muy chiquito. Por eso que también decimos que es muy importante el autoexamen de mama. El autoexamen de mama y del conocimiento de todo el cuerpo. Porque de la misma manera que decimos el autoexamen de mama, también el conocimiento de una mancha, si cambia de color, si cambia de consistencia. Hay que conocerse para poder cuidarse. Y bueno, hay además factores, sobre todo en mujeres postmenopáusicas, como la obesidad, que también coadyuvan en el cáncer de mama, que tampoco está estrictamente demostrado, pero sí es un factor de riesgo. También para otras enfermedades, y es bueno que después de la menopausia, ejercicio físico, alimentación saludable y no ser obesa. Hay muchos factores que todavía están en estudio. Y en realidad, lo de la radiación, el doctor creo que es sumamente competente en el diagnóstico por la mamografía. Y como dice, hay algunos que son extremadamente pequeños. Y en el intervalo entre una mamografía y otra puede aparecer. Pero en general, la mujer, si se toca las mamas, si sabe examinarse, y eso lo aprende con el médico, si le dice al médico, vele doctor, por favor, examineme las mamas, realmente lo va a despistar precozmente. ¿Cómo puede ser que no se vea un cáncer, un nódulo en una mamografía y sí se pueda palpar con la mano? No, el tiempo entre una y otra. Ah, el tiempo entre una. Ah, no, claro. Cuando es pequeñito que no se ve, no se toca. Pero eso que dijo también es posible. Sobre todo en las mamas muy fibrosas. La mama está compuesta básicamente por grasa y fibra. Cuando la fibra es mucho más importante que la grasa, se rompe un poco el equilibrio. Nosotros, desde el punto de vista de la imagen, necesitamos, hablando de mama, para hacer el diagnóstico, capaz que preferimos las gorditas que las flacas. Porque en realidad la mujer que se cuida del exceso de peso va a tener mamas más fibrosas. Y esas son las que van a ser complementadas con ecografía. Porque puede suceder que se toque y no se vea la mamografía por la radiodensidad de ese tejido. ¿Verdad? Bien. Otra discusión que también he escuchado por ahí tiene que ver con las mujeres que se han hecho prótesis mamaria. Hay quienes sostienen que la prótesis incluso hasta ayuda a que la temperatura de la mama sea menor. Entonces, eso incide en menor cáncer de mama. Y otros que dicen, bueno, no, incluso es más peligroso porque no se detecta en las mamografías bien. ¿Cuál es la verdad de la milagrosa? Con la tecnología con la que contamos, yo diría que no tengan miedo en utilizar los implantes. Porque igual vamos a llegar al diagnóstico. Por supuesto que toda mujer que tiene prótesis mamaria tiene que hacerse una ecografía. Fundamental ecografía. Esas pacientes no pueden concurrir a hacerse la mamografía en el móvil de la comisión oral. Es una de las condiciones para no. Porque en realidad, obviamente, la mamografía sola en una mujer con implantesis se queda a mitad de camino. Hay que hacer siempre las dos técnicas. Y la otra cosa es que en realidad, no sé si de repente puede ser una cuestión de interpretación. Yo lo que les digo siempre es que en realidad el implante, como siempre va por detrás de la mama. Eso de la temperatura no lo había escuchado. Pero que siempre va por detrás de la mama, si hubiera algo, lo empuja hacia adelante y lo hace más apto clínicamente. O sea, se palpa con mayor facilidad de repente en una mujer que tiene implantes que en una que no tiene. Bien, en el diagnóstico precoz también la mujer no requiere, no se hace hoy nada más que la extirpación del tumor. Entonces, solo se extirpa el tumor en un área circundante y la mama queda perfecta como era antes. No es necesario tampoco la extirpación de la mama como se hacía antiguamente. No es común, igual sucede. Hay determinados tipos histológicos de tumores que por más que no sean muy extendidos hay que hacer la mastectomía. Porque ya sabemos que son agresivos, etc. Pero es la menor cantidad de casos. Lo mismo que el cáncer de la mujer antes de la menopausia. El 80% de los cánceres son de la postmenopausia. Por suerte. Pero está bien, ahora se ha hecho un poco por el trabajo de la comisión, la sensibilización, el manejo más popular del tema. La mujer joven tiene más miedo o está presente. Y a mí cómo me estudian. Claro, porque a mí le pasa a uno que de repente estás en la edad de hijos pequeños y bueno, el miedo a la enfermedad o el miedo a la muerte de repente puede ser más intenso vinculado a otras cuestiones afectivas. María Julia, se viene la 5K. En principio parece que va a ser el 29 de marzo. El año pasado fue la primera edición, ¿verdad? Y fue un éxito. En realidad fue el quinto movimiento SER. SER a través de Danone siempre apoya a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para sus programas de educación. Y este año está fijado para el 29 de marzo una correcaminata en las canteras del Parque Rodó como el año pasado, que fue un éxito retunto. Un éxito. ¿Cuál es la importancia de actividades como esta, digamos, vinculadas? ¿Ustedes piensan que la gente participa realmente por una concientización? ¿Están tan de moda las maratones? Bueno, primero yo creo que está fantástico que el Uruguay tenga de moda los maratones. Los que circulan en vehículos por la Rambla protestan porque se cortan. Yo creo que los domingos, si tuviéramos todos los domingos maratones, aunque sea con la mitad de la Rambla, sería bueno porque nos acostumbramos a hacer ejercicio físico. Nosotros que somos un país de gente sentada. No tenemos cultura de ejercicio físico. Entonces las maratones son fantásticas. Mientras vas haciendo ejercicio físico, ya vas uniendo la importancia del ejercicio físico, la prevención del cáncer de mama y la prevención del cáncer de mama. Entonces cada una comenta, cada mujer comenta en su ámbito familiar. Y bueno, las que están entre 40 y 59 años se van a hacer la mamografía, las otras hacen el examen de mama. O sea, es una jornada de reflexión para las que van y para las que miran. María Julia Muñoz, doctor José Parada, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, con mucho gusto.